Oye, oye, sí, tú mismo, mira, tú también, eh, echa pa' acá, mira, ¿sabes qué? Tienen la oportunidad, aprovechen, la publicidad está aquí, aquí, date la vueltecita por aquí, redshadowpr.com, redshadowbackstage, ¿sabes qué? La publicidad está aquí, sí, aquí mismo, aprovecha ahora, mira, y tienen el cafecito al lado de mí, así que aprovecha, ahora es que, ok, echa pa' acá, pasa, ¿sabes qué?